No hay que tenerle miedo al control, no hay que tenerle miedo a la Contraloría. Creo que en el CODELCO durante muchos años, al parecer han existido una especie de zonas muy oscuras, de contratos muy dudosos, donde parece que a algunos les molesta que exista algún órgano externo que se pueda preocupar de lo que está ocurriendo ahí. Y a mí me parece que es una responsabilidad pública el poder fiscalizar lo que ocurre al interior de CODELCO, al interior de ENAP, porque son empresas públicas que manejan miles de millones de dólares y que los chilenos deben tener la tranquilidad de que estas empresas realmente están manejándose en función del interés de la compañía, del interés del Estado y no de algunos intereses corporativos, personales, con contratos cercanos, con conflictos de interés, con pitutos. La verdad es que a mí me preocupa esta reacción del presidente de CODELCO, que en lugar de permitir que se controle, se fiscalice, mostrar lo que ocurre en CODELCO, más bien lo que hace es atacar al Contralor General de la República. Me parece sospechoso aquello.